El Carnaval Alcalaino ha vivido sus días grandes. Al pasacalles infantil del viernes siguió la muestra de agrupaciones cantoras en el Teatro Martínez Montañés y a mediodía del sábado la plaza del Ayuntamiento acogió la celebración del carrusel de agrupaciones con posibilidad de disfrutarlo también, con un buen plato de secretaria alcalaina organizada por la cofradía de la Borriquilla. Cerca de 200 platos salieron de esta sartén que quedó limpia. La noche permitió la celebración del gran pasacalles desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Silo, donde tuvo lugar el popular entierro de la sardina. Muchos y originales disfraces se vieron en la calle. Los premios otorgados por el jurado en modalidad adulta fueron para Conciemple y Móvil por Banda, Nobleza Alcalaina, Por fin Llegó el Ave Alcalá y Un Árbol Viene a Verme. En categoría infantil, el primer premio fue para Cucha Cuánta Fofucha, seguido de Alabín, Bombillas, Los del Bosque Encantado y El Pequeño Circo del Martínez Montañés. Los tres mejores elementos ornamentales fueron para los vikingos de Jesús enchufados al carnaval y un árbol viene a verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!